El juicio verbal 1-2017. Llame a demandante y demandado, por favor, agente. ¿Mercedes? Buenos días, señoría. Buenos días. Siéntense, por favor. Ocupen sus correspondientes. Buenos días, señoría. Muy bien, señor letrado. ¿Han podido llegar a un acuerdo, un intento de mediación? Me temo que no, señoría. No, es imposible, señoría. No hay posibilidad. Muy bien. ¿No ha comparecido el demandado? No, señoría, no ha comparecido. Bueno, señor letrado. Pues, señoría, a la vista de la incomparecencia de mi patrocinado, lo que interesaría es que tenga bien acordar la suspensión. Señor letrado. Nos oponemos, señoría. Bien, de conformidad con el artículo 440 vigente de la disposición de ciber, sabe que no es causa de suspensión y, en ese caso, no hay tal suspensión. Muy bien. Que pase. Adelante, siéntese. Perdón. Está usted citado a las diez de la mañana. ¿Qué ha pasado? Había huelga de taxis. Disculpe. Bueno. Bien. Proseguimos. Señor letrado, ¿quiere usted fijar sucientemente los hechos? Sí. Con la venida, señoría. Pues, los hechos controvertidos, señoría, que radican en la falta de legitimación, pues, carece de título para vivir sobre la vivienda de litigio por parte del demandado. Y esa es la cuestión controvertida, señoría. Señor letrado. Pues, con la venida, señoría, nosotros nos oponemos. No es así como sucede la realidad. La realidad es que mi patrocinado, que efectivamente reside en esta vivienda, estuvo viviendo con la hija de la propietaria, que a su vez les había cedido el piso. Y cuando la hija, por motivos de estudios, ha tenido que vivir en el extranjero, ha llegado a un acuerdo verbal con ella, por la que, además de todos los gastos, por supuesto, de suministros de la vivienda, también se fijó un contrato verbal de arrendamiento por la que le está pagando una renta mensual. Muy bien. Muchas gracias. Proposición de prueba. Sí, con la venida, señoría, para que se tengan por reproducción los documentos adjuntos a la demanda. Y, además, solicitamos el testimonio en concreto de Jesús Rodríguez Gutiérrez, que es el portero de la finca en la que se haya situado el domicilio, que es objeto litigio. Con la venida, señoría, la documental aportada con tal carácter con nuestro escrito de demanda, consistente en todas las facturas que acreditan el pago de suministros. Y, asimismo, interesaríamos el interrogatorio de parte de doña Mercedes. Muy bien. ¿Qué les parece, señores letrados, haciendo uso de la facultad del artículo 429.1 de la ley de enjuiciamiento civil, la posibilidad de que sea interrogado también el propio demandado, al alegar que existe, al parecer, un contrato verbal? Señor letrado. A esta parte le conviene y, por lo tanto… Señor letrado. Señoría, entendemos que es una prueba perdente. Muy bien. Pues, interrogatorio de la demandante. Señor letrado. Interrogatorio del demandado, sí. Con la venida, señoría. ¿Usted actualmente se encuentra viviendo en el domicilio? Sí, efectivamente. ¿Tiene usted algún tipo de contrato que le legitime para vivir ahí? Sí, bueno, yo tengo un contrato con mi exnovia, que además es que he pactado y, además, le pago una cantidad todos los meses, aparte de hacerme cargo de los suministros, que es lo que hemos acordado. ¿Y ese contrato lo tiene usted en algún…? Pues, es un acuerdo verbal que llegamos cuando ya se fue a Alemania y llegamos a ese acuerdo y, bueno, ya viene y yo le pago un dinero. Pero, ¿usted sabe que la vivienda no es titularidad de su expareja? Mire, esos términos los desconozco. ¿Nunca se lo dijo? Los desconozco porque yo le digo con quién he hablado. Yo he hablado con ella y esto es lo que… Antes vivíamos juntos, ella se fue y, ya le digo, cada vez viene y me ha dicho que lo que está afuera que me haga cargo. ¿No es más cierto que ella, cuando abandonó la vivienda para irse a Alemania, le dijo que usted la tenía que abandonar? No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Y entregaré las llaves al portero? No es cierto. ¿No es cierto? No, no es cierto. ¿Sabe de quién es propiedad esa vivienda? Creo que es de los padres, pero, vamos, ella tiene derechos sobre ella. ¿Sí? ¿En qué aspecto? Bueno, que es hija y que vivía ahí y, de hecho, sus padres le dijeron que podía usarla. No, nos pregunta, señor. Sí, con la venia, señoría, ¿puede concretar cuál es la cantidad que le paga? Sí, le pago 100 euros al mes y, aparte, me hago cargo de los gastos. ¿Le paga en concepto de renta o alquiler? En concepto de renta o alquiler, exactamente. ¿Esa cantidad cómo la se la abona? En efectivo. ¿Les pide algún recibo? No, lo hacemos todo, lo hemos hecho todo verbal. Gracias, por no más preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta. Dice que ella viene los fines de semana. Sí. Y le entrega usted en efectivo los 100 euros. Sí. Y cuando viene los fines de semana, ¿dónde reside ella? Ella, bueno, se queda en casa normalmente, pero ella sale mucho. O sea, ¿el fin de semana pernocta? A veces sí, pero no siempre. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Procedemos al interrogatorio de la demandante. Señor Letrado. Con la venia, señoría. Della Mercedes, usted es la propietaria de la vivienda. Sí. ¿Usted es cierto que le cedió esta vivienda a su hija para que pudiera vivir en ella? Bueno, mi hija estaba estudiando aquí en Madrid. Nosotros vivimos en La Coruña y entonces teníamos este piso en la calle Hermosilla y decidimos que efectivamente que lo usara ella. Ella se dejó de alquilar y que lo usara ella, si es cierto. ¿Ustedes se hacen cargo de los gastos de esa casa o quién se hace cargo? Bueno, mi hija es que al cabo de un tiempo de estar viviendo la vivienda, pues empezó una relación con la otra parte, con el demandado, como él bien dice. Y entonces, bueno, el pacto era que entre ellos pagaban los suministros. Estaban estudiando, parece ser los… También, pero también trabajaban, ponían copas, bueno. Y entonces, pues ellos pagaban sus suministros. Me imagino que a él su familia le mandaría también algo de dinero y eso fue lo que pasó. ¿Y no es más cierto que usted recibe a través de su hija una cantidad de 100 euros mensuales? Imposible, vamos. Yo no tengo relación con mi hija hace ya igual dos años. Bueno, a nosotros no nos gustaba la relación que tenía con este chico. Y, bueno, discutimos y la verdad que hace un tiempo que no nos relacionamos. De hecho, yo me enteré que mi hija había abandonado la vivienda a través del portero, que me lo cuenta. Le loco, por favor, que mantenga la calma. Gracias. Pues no hay más preguntas, señoría. Señor Letrado. Con la buena señora, ¿conoce usted al demandado de alguna cosa o…? Bueno, yo sé que ha tenido una relación. Ahora él dice que se han dejado con mi hija. Lo desconozco por la falta de relación también con ella. Sé que han tenido una relación sentimental y que él vivía en un momento dado, ha vivido en la casa con ella. ¿Su hija de algún modo, de alguna manera, le ha hecho llegar o saber que tenía un contrato verbal con este señor? En ningún momento. Me extraña que mi hija haya hecho ningún contrato y, además, un piso en la calle Hermosilla, 100 euros de alquileres, que, vamos, es irrisorio, ¿no? Claro. ¿Y su hija tiene algún tipo de título que la pueda legitimar para hacerle ese contrato? No. No es propietario de nada. Somos mi marido y yo. Haga la pregunta de otra manera, señor Letrado. Con la señora, ¿su hija es la propietaria de…? No, somos mi marido y yo y cuando nos moramos ya veremos. Pero por ahora ella no tiene ninguna… Le hemos dejado la vivienda, pues, gratuitamente, porque es nuestra hija, simplemente. No, las preguntas, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Nada. Agente, por favor, llame al testigo propuesto por la parte demandante, Jesús Rodríguez. Jesús. Adelante, buenos días. Ha sido usted llamado como testigo. ¿Juro o promete decir verdad? Prometo. Bien. ¿Su nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio, si es tan amable? Jesús Rodríguez, 44 años y profesión. Soy portero de la finca de la calle Hermosilla. Es decir, ¿la relación que tiene con la demandante es la de empleado o…? No, es el portero de la finca de la comunidad. Muy bien, así usted propuesto como testigo por la parte demandante, le exhorto a decir verdad bajo percibimiento de poder incurrir en delito de falso testimonio en esta causa. Señor Letrado. Sí, con la venida, señoría. ¿Me podría decir cuándo abandonó la vivienda la hija de la dueña de ese domicilio? Pues al finalizar las navidades de este año. No sé si fue el 7, el 8, el 5 de enero, pero terminando las navidades o al final de las navidades. ¿Usted dónde reside? ¿Dónde tiene su domicilio? En la misma finca, soy portero y tengo vivienda ahí, y resido ahí. ¿Y dónde está situada esa vivienda? Anexa a la de… ¿A puerta con puerta? Puerta con puerta. ¿Usted ha vuelto a ver a la hija de la dueña? No. ¿Nunca? ¿En ninguna ocasión? En ninguna ocasión desde que se fue en navidades. ¿Los fines de semana la ha visto alguna vez? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Usted abandona su domicilio con frecuencia? ¿Tiene una casa en la sierra? No, trabajo de lunes a sábado al mediodía. Luego ya el sábado por la tarde y el domingo los tengo libres. Pero bueno, no tengo una segunda residencia. O sea, sí salgo, pero estoy habitualmente en la finca. ¿Conoce al demandado, a Rafael? Sí. ¿Es la única persona que actualmente mora en esa vivienda? Sí. Va gente, pero bueno, que vivir, vivir, vive él. ¿Sabe si este señor paga la comunidad o…? Eso no lo sé. Tendrá que preguntárselo al administrador. Al administrador. ¿La hija de la dueña de la vivienda le comentó que ella iba a abandonar el piso? Sí. Y además me dijo, porque vamos a ver, la relación de la hija de esta señora con sus padres no es buena desde hace tiempo, y me dijo que abandonaba la vivienda porque creo que se iba a estudiar a Alemania. Iba a estar bastante tiempo fuera y que no me podía dar las llaves para que se las diera yo a sus padres porque este señor iba a abandonar la vivienda cinco días después. Iba a ser este señor quien me diera las llaves para yo avisar ya a los padres diciendo que tenía las llaves de la vivienda y que ya estaba abandonada. Que estaba libre. ¿Y le ha comentado en algún momento este don Rafael por qué razón no ha abandonado la vivienda? No, no, ni se lo he preguntado. No, 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 ni se lo he preguntado, señoría. Señor de la tarde. Hola, venia, señoría. Disculpe, ¿usted sabe si recibe cartas este señor? Sí, sí. ¿Es usted el que pone las cartas? No, es el cartero, pero bueno, en el buzón viene el nombre de la hija y de este señor. ¿Ha visto usted facturas de suministros que vengan a nombre de este señor? No lo sé. O sea, pues el cartero, el cartero quien introduce las... Serán sobres con el anagrama, con el logotipo... Sí, sí, pero bueno, es el cartero quien reparte, no me deja a mí las cartas, con lo cual es el cartero yo, no sé lo que hay dentro de los buzones. Mira, usted ha manifestado que coge, en fin, que los fines de semana los tiene libres. Entonces, ¿sabe usted a ciencia cierta entonces si viene en esos días, si puede venir o ha ido la hija de la propietaria a la vivienda? Yo creo que no, porque lo que le he comentado ya antes... ¿No tiene usted sustituto los fines de semana? Trabajo hasta las dos de la tarde y vivo en la puerta al lado y somos los dos únicos pisos por plantos aquí. Que si viviérame, yo creo que me habría dado cuenta de que ha estado por ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Puede usted sentarse si quiere. Bien, de conformidad con el artículo 447.1 de la vigente ley de inspeccionamiento civil, ¿necesitan conclusiones, letrados? Sí, señoría. ¿Letrado? Sí, señoría. Pues, señor atado demandante, tiene la palabra. Con la verdad, señoría. Entendemos que ha quedado acreditado que don Rafael actualmente no tiene ningún título que legitime que ocupar la vivienda de litigio y que no tiene, entonces, ningún derecho por el cual pueda tener uso y disfrute de la misma. Las alegaciones efectuadas en relación a que hay un contrato verbal no están refrendadas con base documental alguna. Bueno, independientemente de que sea un contrato verbal, las manifestaciones respecto a que paga 100 euros, pues hemos visto por la prueba testifical del portero de la finca que es imposible que se haga ese pago en efectivo, dado que la hija de mi mandante no ha venido a España en ningún momento y mucho menos a esa vivienda. Por lo tanto, entendemos que eso simplemente es una manifestación interesada de parte y que, por ello, señoría, entendemos que, aparte, por la documental que ha aportado a la parte demandada, no se puede acreditar en ningún caso que tenga título que legitime en el uso y disfrute de esa vivienda y, por lo tanto, tiene que estar estimada la demanda y se decreta el desahucio de la vivienda. Muy bien. Muchas gracias, señor letrado. Con la venida, señoría, me opongo a la petición del demandante. Intereso que se desestime íntegramente, por tanto, la demanda con imposición de costas, por entender que, a la vista de la prueba practicada, ha quedado demostrado que la propietaria efectivamente cedió la posesión de la vivienda a su hija. Su hija no cabe en lugar a dudas y, además, es un hecho que queda fuera de lugar si puede los fines de semana efectivamente venir, puesto que el portero de la finca, si bien efectivamente manifiesta que puede confirmar la presencia de mi patrocinado don Rafael, tampoco puede, a ciencia cierta, saber si efectivamente los fines de semana la hija puntualmente puede venir o no, porque, como hemos visto, han manifestado que esos días coinciden con sus días de libranza. En todo caso, señoría, la ley de arrendamientos urbanos no exige expresamente una formalidad especial a la hora de realizar un contrato de arrendamiento, pudiéndose admitir también, en este sentido, un contrato verbal. Entendemos que ese contrato verbal se ha realizado por parte de mi patrocinado, con quien en ese momento ostenta, al menos formalmente, la posesión de esa vivienda y que, por tanto, es una cuestión que tendrán que entenderse, en su caso, ese pago de las rentas, si manifiesta la propietaria que no los está percibiendo, con quien ahora mismo está recibiendo ese arrendamiento, pero que no justifica el lanzamiento, en fin, del desahucio que se pretende de la finca, por cuanto se ha realizado un pago. Mi patrocinado lo realiza en función de un subarriendo que puede cumplir los requisitos establecidos en la ley de arrendamientos y, por tanto, sí que tiene un título válido para ello. Visto para sentencia.